Me da 26,19 No puede ser 77 Una maceta de 3 kilos Es que le gusta ver Carlos que pone Es difícil Una maceta de 3 kilos Cae desde una terraza Que se encuentra a una altura de 35 metros Esta sería la altura inicial Que le voy a poner y 0 ¿Qué energía mecánica tendrá al pasar por el tercer piso Que está a 12 metros del suelo Vamos a ver Bueno Que no es de cinemática Vamos a ver La energía mecánica que tiene siempre es la misma Siempre Siempre es la misma Si no hay rozamiento Siempre es la misma Siempre Entonces yo puedo calcular la energía mecánica inicial Que sería Un medio De la masa Por la velocidad al cuadrado Que es 0 Más la masa Por g Por la altura Que es 35 Y esto no va a cambiar En todo el recorrido La energía mecánica no cambia Sería 3 por 9,8 Por 35 1029 Julio Yo creo que la velocidad que he calculado La he puesto en la energía Y te tiene que salir lo mismo No Si Vamos a calcular la velocidad que tiene Vamos a ver Energía cinética inicial Más energía potencial inicial Igual a energía cinética final Más energía potencial final Energía cinética inicial Fela Energía potencial inicial Hemos calculado que es 1029 ¿Vale? Sí La energía cinética final Como no se la masa Digo la masa La velocidad La voy a calcular Energía potencial final A 12 metros Tiene la masa Por g O la altura ¿Vale? Vale Ahora 3 por 9,8 Por 12 352,8 Paso esto restando Y me queda 1029 Menos 352,8 666,2 Paso el 2 multiplicando El 3 dividiendo Y me queda Que la velocidad al cuadrado Es 450,8 Y la velocidad Es la raíz de S 21,23 Si yo calculo La energía mecánica Que sería En el 12 Que sería Esto más esto Esto es 1 medio Por 3 Por 21,23 Cuadrado Más 3 por 9,8 Por 12 Me tiene que dar Lo mismo que tiene al principio Me tiene que dar 1029 ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho Es calcular la energía cinética Aquí Que tiene que ser Esto menos esto Entonces Si yo le meto esto Le sumo esto A esto Me tiene que dar Esto siempre Y si lo hago Más 3 por 9,8 Por 12 Me da 1028,26 1029 Porque desprecio algunos decimales Es que me tiene que dar lo mismo siempre Siempre me tiene que dar lo mismo Es que yo no Para calcularlo De la velocidad Yo no le había puesto La energía potencial Eso es Si estuviera en el suelo Pero es que no está en el suelo Siempre lo mismo Y luego ¿Qué te piden? Ya está ¿Cuál será la velocidad De necesitar? Vale Vean